Vaya suerte Vaya suerte Vaya suerte Aprender, volar, soñar Conocer la chacarera Tocando la guitarra Bailando la vida entera Accesorios de la moda De la arco y de ecología Multiciclos y turismo Tejido y mucha alegría En las escuelas de adultos Bailamos, nos divertimos Cantamos y proyectamos Todos juntos compartimos Somos canto, somos danza Somos música y versos Soy educación primaria Y otros saberes diversos Somos tocando, somos andile Caros de Matthias 焚 Gracias.